¿Problemas con la nieve? ¿Te quedaste atrapado en la AP6 durante la gran nevada y te gustaría entrar como elefante en cacharrería en ciertas dependencias? ¿Crees que hay muchos coches circulando por las calles y consideras que te mereces tu espacio? Aquí tienes la solución, la superpickup Ford F-350 preparada como quitanieves. Observa esas palas, qué manera de moverse y cuánto imponen. ¿Te imaginas cómo te sentirías a bordo de esta supermole? No solo es una pasada conducir este bicho, sino que ahora podré rescatar por fin a las víctimas de la AP6. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!